El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis de la tarde, dos minutos en Colombia. Bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias de hoy. Hace pocas horas la Policía Nacional recupera dos automóviles que fueron hurtados en Barranco Bermeja y el Magdalena Medio. Una mujer llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias para la ayuda de su hijo que requiere un traslado a un centro de salud para la atención especializada. Padres de familia anunciaron que no enviarán a sus hijos a clases por el deterioro que presenta la sede educativa Santa Ana. Ante ello, el secretario de Educación se comprometió a gestionar los recursos. Viceministro de Medio Ambiente visitó a Barranco Bermeja con el objetivo de escuchar uno de los proyectos banderas del alcalde de Barranco Bermeja. Y en los deportes, partido de Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena quedó 0 a 0 en la Liga Betplay. Y al cierre, Artistas Anticlap llegó a la ciudad para presentar su nuevo álbum Salmón. Con el patrocine producto de las delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Vamos con las noticias. Hace pocas horas, la Policía Nacional recuperó dos automóviles que fueron hurtados en Barranco Bermeja y el Magdalena Medio. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, ha realizado el siguiente informe. Dos automóviles fueron recuperados en las últimas horas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El coronel Alexander Sánchez se refirió a esta recuperación. Escuchemos lo que nos dijo él. Bueno, se presentan dos recuperaciones de vehículos frente a los planes que se han establecido para este año, especiales por parte de la Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la SIJIN, nuestra unidad de investigación criminal. Una vez se presenta el primer caso, que es un hurto mediante la modalidad de alado en Barranca Bermeja, del miércoles de la semana pasada, se recolecta la información y se logra su ubicación en el municipio de Aguachica, en el Cesar. El vehículo fue encontrado en un parque aéreo y digamos que no le dimos tiempo de reacción a los delincuentes que pretendían llevar este vehículo hacia el Catatumbo. De igual forma, se logra la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el Magdalena y que después de una jornada también de investigación y a través de fuentes humanas, se logra la ubicación aquí en área del Magdalena Medio y se logra la recuperación. El día de hoy ya los fiscales han autorizado la entrega de estos dos vehículos y de manera inmediata se va a proceder con esta actividad. Asimismo anunció que habrían la posibilidad de algunos grupos delincuenciales dedicados a este delito. En Barranca Bermeja no se ha establecido una banda como tal, pero sí hay unas bandas identificadas que vienen tanto de Caldas, de Antioquia y de Cesar a realizar sus actividades ilícitas en el departamento, especialmente en Barranca Bermeja y actualmente se está trabajando sobre una línea investigativa que nos ha dado muy buenos resultados y que nos ha permitido establecer estos hurtos de manera inmediata y lograr la recuperación para la entrega de estos vehículos a sus propietarios. Sánchez anunció que en comparación el año pasado a este año hay una reducción del comercio de los delitos cometidos en Barranca Bermeja en un 75%, el hurto de residencia a un 36%, hurto de motocicletas 60% y hurto automotores, lo que estábamos refiriéndonos a los casos anteriores, a un 50%, eso lo ha dicho por el coronel. Sí hay un temor frente a los hechos que se han presentado, pero realmente hay una responsabilidad también por parte de los propietarios hay mucho vehículo que se deja abandonado en las calles, precisamente se le pide a la ciudadanía para que por favor deje asegurados sus carros hay vehículos que los dejan en la parte externa de una vivienda que tiene parqueadero, hay vehículos que pueden quedar en parqueaderos hay vehículos que pueden tener sistemas de protección para que no se los lleven porque la modalidad es alado Barranca Bermeja no se están presentando hurtos a mano armada de vehículos, sino simplemente es aprovechando la condición del vehículo que queda abandonado en una calle. Se espera que los automóviles anteriormente hurtados en Barranca Bermeja, los que no han sido recuperados se puedan dar a conocer en las próximas horas por el departamento de policía en Maldedena Medio la recuperación de esos automóviles. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Las 6.8 minutos en Colombia, el más noticias judiciales en la clínica Magdalena, falleció el hombre que había sido baleado días anteriores en el barrio Villarellis. El comandante Alexander Sánchez se refirió al seguimiento investigativo de este caso. Bueno, el día martes cuando esa persona es herida, mientras se encontraba partiendo en vía pública en el sector de Villarellis, es objeto de un atentado por parte de unas personas que movilizaban en motocicleta, es trasladado al centro asistencial y el día de hoy ya nos informan que falleció. La línea investigativa se ha activado a través de nuestro equipo de tareas especiales, que es conformado por Policía Nacional, Unidad de Investigación Criminal y de Inteligencia, junto con la Fiscalía General de la Nación y estamos trabajando para entregar prontamente el esclarecimiento de este hecho que obviamente afecta la seguridad y la convivencia en Barranco Bermeja. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co Y padres de familia de la institución educativa técnico-industrial de la sede del barrio Santa Ana presentaron una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento educativo. Los padres de familia de la sede Santa Ana han mostrado su preocupación por la infraestructura educativa de este colegio, debido a que algunas paredes están a punto de caer y un pozo que pone en peligro a los menores de edad aseguran que, en forma de protesta, no enviarán a sus hijos el día miércoles. Esa es mentira, todas las escuelas están en precarias condiciones. Esta escuela, el barrio Santa Ana, está en forma, no más la entrada, ya ahí se mostró en el video, la entrada no tiene una entrada presencial pues para que los niños entren y vean y es una contaminación visual, como el piso de acá de la cancha, es una contaminación visual para los niños y la entrada no más, ver una escuela en deterioro. Afirmaron los padres de familia que tienen temor al ingresar a los niños y niñas de la sede Santa Ana por lo que pueda ocurrir a futuro. Las condiciones para el inicio de clases acá no se han cumplido. La infraestructura del colegio está por caerse, que es la pared trasera. Y aparte de eso, pues, las condiciones o los acuerdos que llegó el alcalde con brindarlos ya van a iniciar el lunes. Entonces, es la inquietud de los padres de familia que están acá. Pues la cuestión es quién se hace responsable si se cae la pared y le cae un niño. Es la cuestión. Entonces, ¿quién responde a eso? Es la pregunta que se están realizando aquí los niños, los padres de familia con sus niños acá. Entonces, la idea es, pues, el alcalde hizo sus reuniones para iniciar rápido los procesos de clase presenciales, pero las condiciones no están dadas. Ellos solo piden a la Secretaría de Educación que se tomen correctivas para que la adecuación de este sitio sea la mejor. Tengo dos nietos estudiando aquí, mis hijas todas estudiaron aquí. Y realmente el colegio está, la escuela está en mal estado. El señor alcalde dijo que había dado equipos de videocioridad y no lo hay. Entonces, por lo tanto, hemos tomado con el presidente de no dejar de entrar los niños al colegio, a la escuela. Por seguridad, el muro, el pozo, la pared de ataque se viene al piso. En esta institución educativa, el día miércoles recibirá a 400 menores de los grados de primaria. Los padres de familia expresan que si se incumple al dicho acuerdo, no enviarán a sus hijos a clase. Seis, doce minutos en Colombia. Por su parte, la Secretaría de Educación responde a los padres de familia de la sede del barrio Santa Ana, comprometiéndose con el recurso establecido para este centro educativo. El secretario de Educación, Omar Prada, respondió a los padres de familia del colegio Santa Ana, afirmando ante las cámaras de enlace de noticias el compromiso de la adecuación de este sitio. Le quiero comunicar a los padres de familia de esta sede que vamos a actuar inmediatamente. Estamos haciendo los presupuestos pertinentes para que en los próximos días iniciemos el proceso precontractual, contractual y ejecución del mismo. Invito a los padres de familia que llevemos a los niños al aula de clase. Compromiso de la Secretaría de Educación iniciar este proceso lo más pronto posible para que los niños tengan una educación con calidad y con seguridad. Estamos revisando primero, iniciar primero con determinar el presupuesto de lo que cuesta la obra. Partiendo de eso vamos a hacer la actualización de los proyectos y posterior proceso contractual. Aspiramos que en un término de 15, 20 días, a máximo un mes, iniciemos el proceso contractual para ejecutarlo por lo menos en el mes siguiente. Es decir, por lo menos terminar en el mes de marzo o abril. Pero vamos a iniciar el proceso. Se espera que esta institución se pueda destinar dichos recursos para la construcción de la escuela. Mientras tanto los padres de familia estarán en constante seguimiento de esta adecuación. Una mujer llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias solicitando la ayuda para la atención de su hijo ya que requiere un traslado a un centro de salud que tenga mayor atención especializada. Hoy estoy aquí presente para pedirle a cualquier entidad de salud de Barranca que me puedan ayudar con mi hijo que lo tengo hospitalizado en la clínica Reina Lucía hace ya 10 días. Y él necesita ser trasladado para ser atendido especializadamente, pues como se dice. Ahí no le pueden atender y hacer lo que él requiere. Entonces, él es un muchacho que no tiene documentos de acá. Él es venezolano. Y por favor acudo a ustedes para que me ayuden. Yo ya fui a la personería, a la defensoría del pueblo, en migración estuve haciendo la solicitud a ver si es posible que me agilicen el permiso permanente. Él fue ya allá e hizo todos los trámites, pero está en espera de ese permiso para yo poder afiliarlo a una EPS y aún no he conseguido respuesta de ese ente. Y estoy desesperada porque él necesita unas cirugías con urgencia. Las 6 de la tarde, 15 minutos en Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Detergente Ariel, veintiún mil novecientos noventa pesos Arroz Cazanare por cinco libras, cinco mil novecientos noventa pesos Café Aroma, cinco mil novecientos pesos Chocolate Quesada Vanilla, tres mil novecientos pesos Aceite Gourmet Familia, veinticuatro mil cuatrocientos pesos Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de sesenta años brindando educación Todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A+, en las pruebas IFES ABER11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes veinticinco de enero hasta el martes ocho de febrero del dos mil veintidós Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Gracias por continuar con nosotros El viceministro de Medio Ambiente visitó Barranca Bermeja Conociendo una apuesta guiada al turismo y a la conservación de la flora y la fauna El viceministro de Medio Ambiente Nicolás Galarza visitó Barranca Bermeja Con el objetivo de llegar a zonas hídricas y verdes Para evidenciar el turismo económico que se puede explotar a futuro en la región Afirmó que es la primera vez que viene al distrito Estamos en la Ciénaga San Silvestre haciendo un recorrido Con el cual hemos hecho un repoblamiento de alevinos de bocachico Una especie nativa, una actividad muy importante para la salud de esta importante cuenca hídrica Y además hemos realizado una actividad de avistamiento de aves con especies propias Como el chavarrí que se conoce como el guardián de la ciénaga La salud y el potencial que tiene la salud de esta ciénaga Para actividades de bioeconomía, de ecoturismo, de ciencia aplicada Es muy muy importante Es la primera vez que vengo a Barranca Bermeja No conocía sobre este complejo de ciénagas que rodea la ciudad Y muestra justamente un gran potencial para otro tipo de desarrollos económicos Que van a seguramente traer prosperidad a la región Kerli Tolosa, gerente de la piscícula Expuso ante el viceministro la línea de investigación Con las especies que a diario se estudian en cuerpos hídricos Clave la visita del viceministro de ambiente Para la piscícula San Silvestre Y nuestro distrito de Barranca Bermeja Pudimos darle a conocer nuestras líneas fuertes Que es la línea de investigación Que tenemos en la piscícula San Silvestre Hoy está dentro de la categoría Grupo A Y también en la línea de turismo Pues él pudo vivir la experiencia en avistamiento de aves Esto es para nosotros una visita de gran importancia e impacto Porque está la biodiversidad De todo lo que corresponde al recurso hídrico Allí la apuesta es al turismo y la conservación de la flor y la fauna En la región habitan gran variedad de especies Entre ellas más de 239 tipos de aves Precisamente el alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Eljas presentó ante el viceministro El proyecto Ecoparque Centenario El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Eljas presentó el proyecto Ecoparque Centenario Al viceministro de Medio Ambiente Donde allí se pretende realizar varias actividades Guiadas al turismo ecológico En las diferentes ciénagas de la ciudad El Ecoparque Centenario es Uno de los puntos más estratégicos de la ciudad En todo ese proceso de compensación ambiental En ese punto de convertir a Barranca Bermeja En un distrito biodiverso Y es la consolidación de 350 hectáreas Que hoy ya son de la alcaldía Hoy son propiedad de todos los barranqueños Y que están rodeados de distintas ciénagas Como la San Silvestre, el Sábalo La Ciénaga del Sarsal Aguas Negras Y bueno, que componen todo ello Si aquí lo ubican Un punto más estratégico de acceso Tanto la vía a Bucaramanga Como la entrada acuática Por la Ciénaga San Silvestre Además, proyectos como el monitoreo del aire Y otras iniciativas Que beneficiarán a toda la comunidad barranqueña Diferentes proyectos Que es el segundo proyecto Digamos que tiene un paso importante Quiero decirles que también Con el Ministerio del Medio Ambiente Con el Ministro Carlos Correa Y con el Ministro Juan Nicolás Firmamos en el mes de noviembre El convenio de estaciones De monitoreo del aire de Barranca Bermeja Que este año van a ser instaladas Y de pronto, si el Ministro También puede pronunciarse al respecto Pues es un paso grande que dimos Para que la ciudad conozca El aire que está respirando Para que se tomen las acciones De mitigación Sancionatorias Y la que sea necesaria Para que los barranqueños Respiremos aire de calidad Se espera que estos proyectos Se puedan cumplir en el tiempo determinado Y que se desarrollen en la ciudad En las 6.22 minutos en Colombia Dos personas fallecieron este jueves A causa del COVID-19 A continuación Conozca la sección de Vida y Salud De Enlace de Noticias Con el más reciente reporte Que entregan las autoridades distritales De salud Anunciaron que hasta el corte De este jueves 27 de enero Se reportó el fallecimiento De dos personas de 95 y 90 años de edad A causa del COVID-19 Asimismo se notificaron 94 casos positivos Con coronavirus en Barranca Bermeja Situación que preocupa a las autoridades Por el alto contagio de los ciudadanos En unidades de cuidados intensivos Se reportan 20 pacientes En los centros de salud 61 Y en casa 1.566 personas aliviándose Para un total en el distrito De 1.647 personas activas Con coronavirus En el distrito de Barranca Bermeja Las recomendaciones del personal de salud Es mantener el autocuidado Con los protocolos de bioseguridad El lavado continuo de las manos Y el uso correcto del tapabocas Asistir a la jornada de vacunación Y mantener el distanciamiento social En sitios de aglomeración Conozca las noticias más leídas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com La periodista Ivonne Martínez Tiene todos los detalles Buenas tardes Vamos a hablar de lo más leído En nuestra página web www.enlacetelevisión.com En Barranca Bermeja Lo más leído es la convocatoria laboral Organizada por la empresa Adseo Pro Barranca Bermeja Y demás entidades Estas organizaciones Centro Comercial Sal Silvestre Y centenares de personas Acudieron al lugar A nivel regional Lo más leído es que El director de la CAS Llegó a cabo un pacto nacional Por la educación ambiental Con esto Buscan recuperar las tiénegas Y las diferentes especies endémicas De Barranca Bermeja Es por esto que Esperan la conservación del medio ambiente A nivel nacional Lo más leído es el ataque militar A la base de Agua Chica Al parecer Cuatro detonaciones Fueron escuchadas en el lugar Y varios soldados Resultaron heridos Los cuales fueron remitidos A diferentes centros asistenciales Para el tratamiento De sus heridas Leamos un poco De los comentarios En nuestras redes sociales No hablen sin saber Son seres humanos Hermanos Hijos Nietos Papás Son personas de bien Es el ejército de Colombia Con su política No sean insensibles Gonzalo Luna Díaz El pueblo está cansado Ya no les creen Esos trucos Sergio Andrés Villamizar Navarro Elecciones El viejo truco de persuadir Mitiendo la presión A la ciudadanía Esta y otras noticias Pueden encontrarlas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com.com Seis de la tarde Veinticinco minutos Hacemos una pausa Ya estaremos con toda La información deportiva Aquí en Enlace Noticias Festival de precios En los autoservicios La Quinta Milo Doy Pack Once mil cuatrocientos pesos Galletas Saltín Cinco Tacos Tres mil setecientos Leche en Polvo El Rodeo Tres mil cuatrocientos pesos Detergente Fat Floral Tres mil novecientos noventa pesos Salsa de Tomate Frujo Tres mil novecientos pesos En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace Noticias Lo que usted Quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos La mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen El mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo De tu vida Vacunate Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Festival de precios En los autoservicios La Quinta Por mercados familiares mayores O iguales a cien mil pesos Que incluya un milo de doscientos cincuenta gramos En adelante Más un producto Zenú Lleva cinco libras de arroz Cazanario Supremo Por solo dos mil pesos Fundación Magdalena Medios De comunicación Un de los medios ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Previene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Esté donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Si vas a anunciar algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en Enlace Televisión Para que encuentres todo lo que buscas Las 6.31 minutos en Colombia Tiempo para la información deportiva En Enlace Noticias A cero goles Así fue el resultado Que quedó empatado En la ciudad de Santa Marta En el compromiso entre Alianza Petrolera Y el Unión Magdalena Por la fecha 2 de la Liga Betplay 2022 Unión Magdalena Y Alianza Petrolera No pasaron del empate sin goles En la segunda fecha de la Liga Betplay de 2022 El director técnico de la máquina amarilla Hubert Boder Aseguró que en el primer tiempo El compromiso no fue fácil El primer tiempo no fue fácil No estábamos cómodos en la cancha Teníamos una brisa bastante fuerte Y Unión puso ritmo Y nos complicó bastante Estratégicamente movimos fichas Para mantener el cero Y poder recomponer Y así lo hicimos Y al segundo tiempo fue diferente Y pudimos conseguir un mejor resultado Boder afirmó Que se hizo un repaso estratégico Para el partido jugado El jueves en horas de la noche Si nosotros hicimos un repaso Primero de video Una charla de video Y ayer tuvimos la oportunidad De tocar un poquito más el grupo Y hacer un repaso De lo que podía suceder Estaba dentro de las alternativas De las variantes Jugar con cinco en el fondo Jugar con cinco en la mitad Y fue lo que hicimos hoy En el intermedio Al no encontrar el juego Tratamos de hacer un cinco en la mitad Y luego lo trasladamos A la línea defensiva Y ahí encontramos El equilibrio Para poder sostener el cero Roycer Rafael Colpa Jugador de la Alianza Petrolera Dio un balance En el enfrentamiento Con Unión Matalena Intención de salir jugando Creo que nos costó mucho A pesar de que La idea de Unión estaba clara Y sabíamos que Cuáles eran sus intenciones De recostarnos Hacia el costado derecho Nos costó Igualmente Pudimos mantener Sobre todo el resultado Nos dimos cuenta También que Que Unión intentó Nos movió el balón De lado a lado Y pudimos también Contrarrestar Moviéndonos nosotros Defensivamente Tapando un poco las bandas Y lo más importante Fue que salvamos Un primer tiempo En el que pudimos Irnos perdiendo Se espera que En el próximo partido Contra Envigado Alianza pueda anotar Puntos en la Liga Backplay de 2022 A cero goles Fue el empate De Alianza Petrolera Pero la que no la fue bien Fue nuestra selección Colombia Que hace pocos minutos Culminó el compromiso En la ciudad de Barranquilla Cayó un gol por cero Al minuto 85 Anotación de Edison Flores Este peruano Que puso a temblar Entonces la posición De nuestra selección Colombia Lo deja En un sitio O en una posición Muy incómoda A nuestra amada Tricolor Se espera entonces Para el próximo compromiso Frente Argentina El primero de febrero Una mejor presentación Y por qué no Una victoria Que la está necesitando Lo cierto es Que sigue en ayuno de goles El técnico Reinaldo Rueda Preocupación entonces Con las toldas De la Tricolor No está Pero con fe Porque hay esperanzas Todavía Matemáticamente Está viva La esperanza Para asistir Al mundial De Qatar 2022 Y con esta información Terminamos así La información deportiva Vamos a la pausa Y ya regresamos Vamos con más Enlace Noticias Festival de precios En los autoservicios La quinta Aceite riquísimo Nueve mil setecientos pesos Aceite girasol premier Once mil setecientos noventa y cinco pesos Yogo Yogo Bolsa por ocho unidades Seis mil cien pesos Duo Coca-Cola Nueve mil novecientos noventa pesos Duo Postobón Maspet Uno punto cinco litros Ocho mil quinientos cincuenta pesos En todas las presentaciones De pasta a la muñeca Por doscientos cincuenta gramos Financiera con Ultrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la asamblea general Para el periodo dos mil veintidós Dos mil veinticuatro Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes veinticinco de enero Hasta el martes ocho de febrero Del dos mil veintidós Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En triple doble punto Financiera con Ultrasan Punto com punto com No te quedes sin participar Esté donde estés Conéctate con enlace televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace televisión Más cerca de ti Colegio Alfred Nobel En el dos mil veintiuno Regresamos a la presencialidad Con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas Abiertas para el dos mil veintidós Brindamos una educación De cara al futuro Educamos y formamos Líderes competitivos Teniendo en cuenta Estándares acordes con la globalización Nivel preescolar Y nivel primaria Desde primero hasta quinto grado En el momento y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones en vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace y noticias Lo que usted quiere ver Optimus Especialista del cuidado De tu visión Te ofrece servicio Calidad y experiencia En examen visual integral Y especializado Lentes de contacto especiales Gafas Atención pediátrica Y patologías oculares Síguenos en Instagram Arroba Optimus punto visión Teléfono tres veinte Dos ochenta y cuatro Ochenta y ocho cero nueve Optimus Especialista del cuidado De tu visión ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Reviene la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen El mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo De tu vida ¡Vacunate! Gracias por continuar con nosotros El artista Santi Clap Llegó a la ciudad Para presentar su nuevo álbum Salmón Y bueno en este momento Que ya otra vez Se pueden hacer las cosas Decidí salir de tour Estuve en Cali En Armenia En Cartagena En Santa Marta Bucaramanga Barranca Bermeja Voy para Bogotá Y termino el tour En Medellín En donde estoy radicado Y bueno estoy muy feliz De poder presentar Este álbum Porque es un álbum Escrito Con mucha sinceridad Y muy desde el ser Sin pretender demasiado Sino tratando como De ser muy transparente Con las Con lo que se tiene El álbum Se llama Salmón Porque Es un pez Que es natural Para él Ir contra la corriente Muchas veces Pretenden encajarnos En moldes Y casi que a las malas Tenemos que ser Como se supone Que tenemos que ser Y no todos Somos iguales De hecho La verdad es que Todos somos diferentes Eso lo podemos evidenciar Muy fácil En la huella digital Ahí seamos todos humanos Y tenemos muchas Muchas similitudes Realmente somos Universos completamente diferentes Y debemos aprender A respetar La diferencia De cada uno Un saludo muy especial Para todos los barranqueños Y barranqueñas Estoy muy feliz De venir por primera vez Por estas tierras Y los invito A que se pasen Por allí Por Youtube Y me dejen un comentario En el videoclip de Salmón Que lo grabamos En el Mar Rosado De Galera Zamba Y en la Comuna 13 De Medellín Pásense y me cuentan Que tal les parece Yo mantengo muy pendiente De las redes Y me encantaría Que nos conectemos por ahí Por eso yo Me siento como el salmón Y no como salmón Por eso yo Me siento como el salmón Vamos por la Comuna Y con esta información Despedimos nuestra emisión de hoy Enlace de noticias Invitándoles para este fin de semana Y sigan conectados Con nuestra programación Feliz resto de noche Feliz resto de noche Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se requiere personal Para trabajar en venta Demostrador Interesados Traer hoja de vida A la calle 49 Número 409 Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández Se le extravió Billetera negra Con todos los documentos Personales En inmediaciones Del barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262-314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Se requiere vendedora Tienda a tienda Con moto Y documentos al día Interesadas Enviar hoja de vida Al correo Esperanza Punto allá Arroba Hotmail Punto es O llamar al celular 317-667-6101 Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 672-7085 1 765-8085 B 2 5 3 3 4